Bienvenidos a The Morning Big Catch, donde tenemos muchos de los titulares que debes averiguar hoy para que estés más informado de lo que está sucediendo a tu alrededor. Y ahora me trazo aquí a la derecha, donde se encuentra la verdadera ciclista y comunicadora, Paloma Rodríguez, con el primer titular del día de hoy. Sí, sí, tengo que montar bicicleta más seguido. Así es. Pero muchas gracias Ricardo, y aquí vamos con la primera noticia del día. Mantequilla seguirá en prisión tras, pues, ratificar medidas de coerción. La Corte de Apelación de Santo Domingo ratificó la medida de coerción consistente en prisión preventiva dictada contra Wilkin García Peguero, mejor conocido como Mantequilla, quien buscaba quedar en libertad. García Peguero cumple seis meses de prisión como medida de coerción. Luego, mientras se investiga, las acusaciones de la estafa que pesan en su contra. El autodenominado Albert Einstein de las finanzas dominicanas. Oh, ¿él se decía Albert Einstein? No, pero la verdad es que... El Einstein de la finanza dominicana es eso. Trató en vano de que se le variara la medida de coerción que lo envió a prisión el pasado 16 de diciembre. La Corte de Apelación rechazó la petición de los abogados, lo que para el imputado es una violación de sus derechos fundamentales. Mientras que para los abogados de la defensa y los querellantes contra Wilkin García, la decisión es acertada. Tú sabes que era mejor de estas estafas, porque ahora hay otros sonando, que es como el nuevo Mantequilla. Y yo nomás los veo y escucho como toda la situación y yo digo... Tú sabes, como que cuando uno ve películas o casos documentales de estafas millonarias como esas en Estados Unidos, en otros países, uno se da cuenta que esa gente lo hacen como... Porque voy a estafar. Yo siento de esta gente que lo hicieron muy como... Como que no fueron muy... Como ignorancia. De verdad, o sea, no como esa malicia de voy a engañar a todo el mundo, sino como la forma en la que ellos sentían que podían lograrlo. Y nada, ignorancia, no sé. Sí, hay un poco de todo. No defendiéndolo, simplemente diciendo eso. No, no, tienen porque son astutos también. Son, como dicen acá, son tigres, que tienen su tigreaje, y saben que están plegando con dinero. Pero entiendo tu punto, es un poquito también de... De ignorancia. Sí, sí. Seguro para él todo y que, por más, yo estoy legal, porque yo... Ignorancia. Pero bueno, continuamos con las noticias. Las guardias investigan guardias que dijeron que les robaron dos fusiles en Fortaleza de Costanza. Los guardias que dijeron que fueron despojados de dos fusiles en un atraco, mientras custodiaban la entrada de la Fortaleza Carlos a Castillo, Pimentel, en Costanza, provincia de La Vega, están bajo investigación. El informante dijo que las investigaciones apuntan de que el asalto habría sido planificado por los soldados del Ejército de la República Dominicana, ERD, supuestamente para vender las armas de guerra. Muy fuerte. Sí. En otras noticias, República Dominicana reitera que crisis en Haití es una amenaza para su seguridad nacional. La República Dominicana reiteró este miércoles que la crisis en Haití es una amenaza para su seguridad nacional y señaló que la comunidad internacional no ha respondido al pedido del envío de una fuerza internacional. Josué Fiallo, representante permanente de la República Dominicana ante la Organización de los Estados Americanos, habló durante una sesión del Consejo Permanente del Organismo Regional que aborda hoy la situación en Haití. Fiallo también habló sobre cómo la situación en Haití está empujando a sus ciudadanos a salir del país, creando una presión migratoria en la región, pero sobre todo hacia la República Dominicana con el que comparte la isla, La Española. Muy fuerte. Muy, muy fuerte. Muy delicado. La situación que tenemos nosotros. Y está muy cerquita, uno la ve en las noticias, pero está demasiado cerca. Y continuando con las noticias, ahora yéndonos a Internacional, pero que tiene que ver con República Dominicana. Señores, Nueva York instala escudo dominicano en la 42, actualmente en la 42, pero de Manhattan. Yo creo que fue de maldades. Eso es un mensaje subliminal, que fue en la 42. A mí me dio mucha risa, yo dije, mira, no tenemos algo en la 42 de acá y de allá. Con la participación de autoridades de la ciudad y diferentes países de habla hispana, se instaló, bueno, ayer, el escudo de la República Dominicana y de otras naciones en un acto que se efectuó en la avenida Las Américas y la calle 42 en el condado de Manhattan. Según informó este lunes el consulado dominicano en Nueva York, los medallones que representan el emblema de cada una de las naciones del hemisferio occidental adornarán una vez más la sexta avenida entre las calles 42 y 59 en una primera etapa. Y luego, de la calle 42 hasta la calle Canal, los escudos están hechos de aluminio. En el acto conducido por el comisionado de transportes de la alcaldía, el dominicano, y Dani Rodríguez, hablaron junto con los cónsules de Ecuador, Puerto Rico, Colombia, Brasil, Santa Lucía, México, República Dominicana y Uruguay, así como funcionarios de la ciudad. Ya tú sabes. Va a sonar, eso es obvio que va a sonar. Seguro ya sonó. Ya está sonando. Ay, 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 ay. Muy bueno, muy bueno. Continuamos. Will Smith vuelve a la gran pantalla con la cuarta entrega de Bad Boys. Will Smith volverá a la gran pantalla gracias a la cuarta entrega de Bad Boys. que será su primer gran proyecto tras la polémica bofetada que le propinó al cómico Chris Rock durante la ceremonia de los Oscars el año pasado. Dijo, tengo un anuncio, será mejor que dejéis de hacer scroll, deslizar, en serio. Eso fue lo que dijo, ¿no? Reveló este martes en un video publicando en su cuenta de Instagram. En ese anuncio sobre la cuarta parte de esta comedia de acción también aparece su coprotagonista Martín Laurence que en las imágenes recibe al oscarizado actor en su casa al tiempo que le expresa, ya era hora, ¿no? Bueno. Y viene el Random News. Ay, espérate, pero Will Smith, yo entiendo que sí, que está bien que él saque su película. Y... Bueno, claro. Fluya con su vida. Es que eso, yo eso... La vida sigue, señores, ya. Él tiene que seguir actuando, interpretando, esa es su vida. La vida sigue. Lo que pasó, pasó y ya. Lo que pasó, pasó. Y en nuestro Random News, despiden jefe de Zoológico de México por vender y cocinar animales. Oh, my God. ¿Qué es eso? De nuevo vamos con... ¿Qué es eso? Random News fuerte como ayer. El de ayer estaba muy fuerte. No, el de ayer fue, sí. Ok. Ha sido el director del Zoológico Suchiplán, José Nava, por supuestas irregularidades, como el intercambio de cuatro huatuzis, un bovido de aspecto similar a una vaca con enorme cornameta, por materiales, herramientas e insumos para el centro que opera en la ciudad de Chipancingo, capital del estado. Bueno. Ay, no. No me gustan estas noticias. Muy fuerte. Nada, los animales y el zoológico hay que cuidar y si usted va a trabajar ahí y no se lo coma, usted entiende. Pero claro, es que hay unas personas que trabajan en un zoológico, debería tener una cierta... Muy fuerte. Como una parte de amor hacia estos animales, pero... Sí, es como un morbo, no sé, contradictorio, que es casi una persona así trabajando en un zoológico. Pero bueno, de verdad no deberían ya existir los zoológicos, digo yo tampoco, deberían ir eliminándolos de a poquito. Yo entiendo que pueden existir mientras sean animales de captividad y como que de eso que... Que no me seguí el caso, pero que no pueden ser vivos. Hay animales que rescatan porque no pueden sobrevivir en la naturaleza por cierta condición, tú sabes, médica, lo que sea, entonces... Mientras los tengan en zoológicos con hábitats. Yo fui una vez a un zoológico, yo creo que fue en Boston, que, oye, para yo poder ver a uno de esos animales, señores, yo tenía que ponerme unas cosas de esas, como esos binoculares que ponen fijo en el piso. Y pagar, porque había que buscarlo, porque su hábitat era tan grande, que cuando se decide poner en uno de los lados que se ve. Bueno, así sí. Y yo dije, así tiene un poco más de sentido. Sí, sí es así, pero después a mí me da pena también. Sí, es fuerte. En fin, vamos a ver y buscar una solución a eso, cuál es la mejor forma de uno no poder el lujo de aprender de los animales, pero también no tenerlo encerrado, algo que vale la pena pensar. Y me imagino que tiene que haber un experto en zoológico y cosas que no pudiera eliminar con ese tema. Así que si usted está en sintonía, 809-338-333, mándenle un WhatsApp para que nos clarifique un poco esa situación de los animales zoológicos y todo eso. Sí. Pero cuando regresemos, Diego, Che, ¿qué vení? Venimos con nuestro Feeling the Sun. Vamos a jugar un poquito. Una canción que describe mi situación amorosa es... Guay. Quédense ahí, ahora nos llega este clásico de canción. Vamos a bailar un poco, dale pa' allá, Lain. Ah, no, ante el brillo, si rindió, fue ante el brillo de su alma, no, buscándola. O sea que puede ser que sí. Ah, sí. Sí, llegaste. ¿Quién quiere decir siempre te espera? Ah, sí, la encontró, ya llegó, ya llegó, ya llegó, se lo dedicó, se lo dedicó, John Cass. Ay, qué linda.